hola de nuevo compañeros youtube bueno pues hoy vamos a ver el vídeo que corresponde al último modo de vuelo pitch que os comenté el otro día y vamos a hablar del modo app o del modo aproximación entonces antes antes de empezar una cosita importante vamos a ver el modo de aproximación está está ligado y todos lo conocemos con él con él y ls entonces yo subí dos vídeos de para que se llamara la aproximación y ls perfecta en el sentido de que durante dos horas y pico pues dividíamos la la aproximación en fases definíamos la configuración de la única en resumen lo tratamos en profundidad al digamos al máximo entonces este vídeo los que había hayáis visto en los dos anteriores pues vamos a ir rápido es decir asumimos que estos conceptos ya los hemos claro pues para no dar para no dar la paliza y a los que no hayáis vídeo visto los dos anteriores vamos os aconsejaría que los miráis por ya os digo durante dos horas y pico pues sólo se está hablando de la aproximación y ls pues según los está procedimientos de estándar de boeing etcétera etcétera o sea que la diseccionamos al máximo no entonces hay una parte teórica y la parte práctica etcétera y entonces esto en lo que hace referencia al ls cuando veamos app la aproximación para el ls tendremos en cuenta pues que ya hemos ya hemos visto esos dos vídeos va a ser con un repaso rápido y general ahora bien para dar valor añadido a este a este vídeo tutorial y que nos viene al pelo hablaremos de la del modo app para un tipo de aproximación que de las se habla pocos o sea se han explicado pocos se ve poco en youtube entonces que nos va a permitir que es el modo los el modo integrado de aproximación del ya n que nos permitirá volar aproximaciones tradicionales tipo borde n de b con un concepto parecido al ls y también que creo que es la parte más importante de la parte de valor añadido digamos de este vídeo veremos lo que son las nuevas aproximaciones que se están que ya están activas están basadas en sistemas gps luego entramos en el detalle etcétera y que algunas de ellas con el 737 se pueden volar entonces yo creo que es lo que da un poquitito de alegría de valor añadido a este vídeo no para que no quede introducido simplemente a un tema de resumen pues venga empezamos el índice como siempre pues veremos que es el modo app haremos como siempre también una parte práctica y valor añadido que es lo que os comentaba nuevo distinto no que es que es la aproximación y en a n y la documentación siempre y en la aproximación y en a n es donde entendemos entraremos en en lo que se comentaba aproximaciones tradicionales que se pueden hacer bajo el bajo el formato entre comillas y a n y las nuevas aproximaciones que están que están ahí bien todos los modos app que es el modo app pues es un modo de vuelo es lo que comentábamos que sirve para para volar para seguir una trayectoria definida horizontal y definida de forma vertical de una aproximación entonces qué tipo de aproximación aproximación y ls que es la que todo conoce las que que todos conocemos que luego ahora veremos un poquitito en detalle entonces esta aproximación y ls y adelanto un poco el temario la aproximación y ls nosotros volamos una trayectoria horizontal y vertical que viene dada por unos haces digamos unos unos rayos generados por unas estaciones en tierra que posibilitan que con los equipos que llevo a bordo ver seguir esa trayectoria que me está viniendo desde unas estaciones terrestres y que me guían en el en el sentido horizontal y vertical y mis equipos son capaces de seguirla y al mismo tiempo decirme qué desviaciones estoy teniendo con respecto a este a la parte horizontal y vertical de mi aproximación fundamental es estas trayectorias están originadas por estaciones terrestres y en la idea es la misma yo voy a seguir una trayectoria horizontal y vertical de una aproximación pero que ya no me la hace no me la hace estaciones terrestres sino que se las genera entre comillas por decirlo así los propios sistemas que llevan al avión el fmc bueno en concreto el fms digamos el fmc es decir yo tengo una ruta programada y está y estoy adelantando tema esta ruta programada el fmc es capaz de hacer algo parecido entre comillas parecido a una trayectoria horizontal y vertical que se la ha construido él y que además él es capaz por sus sistemas internos de ver si el avión está siguiendo esta trayectoria construida por él y y advertirme lo entonces como entro yo en este tipo de aproximaciones que se llaman y a n pues también puede entrar con el app ya lo veremos vamos a centrarnos en lo tradicional en lo de toda la vida que es el app cuando estamos hablando de aproximaciones y al s antes de entrar voy un poquito un rapidito porque esto como lo vimos la otra vez hay dos hay dos dos temas de configuración que hay que que hay que tratar uno o que hay que definir están en este en este camino menú se taba clave equipment etcétera uno es que yo le voy a permitir o no en este caso no que el guay es lo se ha capturado antes del localizado es decir lo que le estamos diciendo es para que a veces no se encuentran una situación de que nos ha capturado antes se ha enganchado antes con él con el con el rey es lo que aún no ha capturado lo que es el curso de de pista el log para entendernos pues lo que le estamos diciendo es que cuando pulsemos el app que el app al final desencadena un modo log y un modo glides lo que le estamos diciendo aquí en este caso en concreto es que no permita que se captura el rey es lo que si antes no se ha capturado el localizado segunda configuración estaba ligada esta configuración de decisión de configuración va ligada a si vamos a realizar autolan o no para realizar autolan que ya sabéis que es que el avión aterrice sol entre comillas dicho así en plan coloquial necesitamos dos cosas uno que estemos con una configuración dual autopilot es decir que tengamos los dos pilotos activos auto los pilotos los apps activos y de que hemos dicho que tiene esta configuración fail operational esta configuración en los aviones se compra o no se compras es decir se lleva instalada no se lleva instalada entonces nosotros pues la llevamos instalada le vamos a decir que la llevamos instalada por lo tanto en caso de fallos vamos a ser en vez de pasif vamos a ser operacional entonces este esta opción pero operacional con junto con el el 2 el 2 el doble con los dos pilotos automáticos me permitirán hacer aterrizajes tipo autolan que luego veremos entonces qué es lo que tengo que hacer para entrar en antes de pulsar el botón de aproximación pues sintonizar por descontado la frecuencia de lock en las radios pongo el rumbo de pista en los course course veremos veremos que que si yo sé hay que ponerlo siempre pero si os lo olvidáis o si os lo olvidáis veréis que cuando dais al botón app él los pone automáticamente los pone automáticamente pero bueno lo correcto es ponerlo antes ya ok entonces cuando pulsamos el botón app de aproximación lo que hemos dicho el arma dos modos cantamos ya en el detalle de los modos un modo rol para seguir el curso de la pista y un modo pitch para seguir digamos el el paz vertical entonces arma el bot lock y arma el line slow y entonces pongo aquí se puede porque puedes hacerlo o no puedes hacerlo definir qué quiere decir en configuración dual auto autopilot que quiere decir que puedas hacer el auto land y para hacer esto pulso el segundo piloto automático el comand b si no lo pulso lo único lo que estoy haciendo es una aproximación y el s de precisión lo que ocurre es que ya cuando cuando tengo yo tengo yo que volar digamos lo que es la fase aproximación en pista mantenerlo en pista cuando aterrizo hacer el flore etcétera ya lo veremos luego no entonces lo habitual es que le de vaya con con tu auto país con respecto al que vamos a ver en este vídeo los procedimientos operativos estándar de boeing dice que se pulse el app el botón app lo que pasa que ya vimos que había una variante también admitida y que seguramente en algunas situaciones es mejor que que es hacerlo por partes primero yo pulso el blog para armar el blog y que cuando el log la parte log que es la que nos interesa cuando el por lo que se quede se quede capturado entonces pulso el botón la es lo que es el app para entendernos pulso el botón app y capturar a armar al país lo que es lo que vimos en el vídeo 1 y 2 de la ilse en este pues para variar pues vamos a ver esto pulsaremos el botón app y el automático nos ahorraremos hacer un paso y otro el ahorrar entre comillas porque quizás es mejor hacer uno primero otro pero da igual para verlo distinto de la otra vez cuando hay que cuando hay que pulsar este botón ya lo vimos en las primeras en el vídeo 1 y 2 esta es la clave esta es la clave de lo que de lo que es una aproximación el operacional y ls os aconsejo que siempre que por ejemplo yo creo que algún día en el vídeo quiero hacer circling quiero hacer una aproximación el enaf v enaf luego hablaremos de ella etcétera para cada una de este de ellas existe este este gráfico esta figura donde se dividen se dividen en etapas lo que hay que hacer de una forma muy muy gráfica nos dice que tenemos que hacer en cada etapa pues para cada una de estas digamos operaciones repito circling aproximaciones de otro tipo etcétera están y os aconsejo que siempre antes de hacerla vayáis a ella que está el diagrama que puede ser este luego está el detalle de pues en cada paso ya con más detalle está estamos en la aproximación y ls simplemente no vamos a verlo otra vez de nuevo simplemente hay una aproximación que me esté aproximando esta es la clave el rubro el cuando estoy en rumbo de interceptación cuando la que se me da el vector o yo estoy en el rumbo de interceptación aquí ya he cogido el curso para para aterrizar el curso de pista y aquí me estoy acercando vale para entendernos pues en este momento en que estoy ya en el rumbo de interceptación es cuando pulso el botón app ok entonces es cuando el modo app se arma si quiero pulso segundo el segundo piloto automático y ya está viendo a lo largo a lo largo de este trayecto capturaremos el localizador ya nos pondremos en curso de pista en algún momento se captura el slide slope es decir ya estamos en el paz vertical que voy a aterrizar en pista ok entonces aquí en medio cuando ya empiezo a estar él es lo vivo que se llama es cuando pongo tren abajo flaps 15 etc no entraremos en temas de la velocidad maniobra de flaps y tal porque todo esto está tratado ya en él en los otros vídeos pero simplemente recordar o quien nos lo vio en qué momento pulsamos el botón de aproximación en él cuando estamos en rumbo de interceptación ya para coger el rumbo el curso de pista la fase primera y esto sabemos cuál es la el localizador la frecuencia localizador sabemos cuál es el curso de pista del localizador y esto lo miramos en las cartas que es lo que está publicado y en el fmc lo que hay que hacer es mirar en pulso yo el init red y me saldrá esta pantalla en esta pantalla verificó que los datos que yo he visto publicados corresponden a los datos que el fmc va a tomar perfecto la frecuencia y el rumbo perfecto es esto muy bien pues me voy a a la radio nav a la radio nav las pongo y aquí yo lo que a veces hago es poner un rumbo este es el rumbo está claro de localizador ok y aquí es el yo procuro poner rumbos de de los bors a los que hace referencia aunque no por sí por sí acaso entonces aquí hay dos bosque hace referencia de llegada y otro que es en la el de la frustrada pues lo he colocado aquí lo colocado pero bueno de lo que estamos hablando es poner el sintonizar las frecuencias que he comprobado que son las mismas en pista 2 4 izquierda correcto es la que estoy hablando frecuencia 1 0 9 30 pum y y curso 2 3 8 perfecto entonces el curso lo pongo aquí os lo digo en plan si lo queréis un día probar pues os equivocáis ponéis otra cosa no podéis nada veréis cuando deis al app pum aquí te aparece pero bueno lo razonable es poner el curso yo que no me lo tenga que poner el no es muy importante muy importante es cuando he hecho todo esto en la pantalla p pfd en la pantalla pfd me sale me identifica los datos o sea me identifica en que en que el localizador está el sintonizado entonces en la en la carta el localizador tiene un nombre india papa alfa lima en la carta entonces lo que tengo que mirar yo aquí es que y sea india papa alfa lima esta es la esta es la prueba del algodón lo que siempre hay que mirar cuando yo he sintonizado las radios para ver que de verdad estoy sintonizando el localizador correcto y la forma es por su nombre ok llega el momento en que estamos en el rumbo de 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 interceptación y yo pulso el botón app en el momento que pulso el botón app inmediatamente se arma y esto también lo hablamos en lo llevamos hablando todo en durante todos los vídeos se arma en el modo roll por loco la parte loc y en el modo pitch armados y pulso el segundo en este caso lo vamos a hacer así vamos a hacer autolan el segundo botón del comand que lo que dice es que pongo el segundo piloto automático no es que lo pongas en este momento lo pulso y se queda armado como esto queda armado ya voy volando llega un momento en que capturo en cuanto en cuanto giro para tomar ya el curso de de pista es cuando se calcó en el if para entender para entendernos cuando calculó capturo en el borro el ok capturado se coloque aquí desaparece lógicamente en el nav y os acordáis que siempre que aquí se captura algo tengo que ir al mcp a poner a actualizar algo esto es una regla que no nos lo olvides capturo blog rumbos hablando de rumbos por lo tanto voy al mcp y actualizo el rumbo al rumbo de pista porque si yo he llegado con 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 gilín aquí tendré otro rumbo que era el rumbo de interceptación si aquí he llegado con nube nada también con con el nav también el rumbo se acostumbra a tener que llevar el que está llevando el avión por lo tanto aquí nunca tendré el rumbo que corresponde al curso de lo que entonces por lo tanto captura por lo rumbos estoy hablando horizontal rumbos aquí actualizó el rumbo de de pista sin que el chanel que quiere decir que por ahora estoy trabajando digamos con un piloto automático etcétera y aún no hemos capturado en la es lo que llegará 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 fijaros aquí detalles matices que el tema es que cuando yo estoy en rumbo de interceptación procure ya estar en flaps 5 fijaros que bien llega un momento en que esto ha ido avanzando ha ido avanzando y el la es lo que ha ido moviendo es el rumbo el rombito se ha ido moviendo antes me olvidaba lo mismo habido un rombo abajo que se ha ido moviendo a medida que íbamos acercándonos a capturar el burló y aquí tenemos el rombo que al principio pues estaría por aquí entonces va bajando va bajando hasta que se pone aquí que quiere decir que ha capturado la es lo que ya parece que la es lo como siempre capturó algo de calta capturando temas de altitudes en d de vertical ok por lo tanto tengo que al mcp y tengo que ponerle aquí la m a la la altitud de frustrada m a es la altitud misal approach porque si tengo que hacer la frustrada no se me quede clavado a la altitud que le he puesto que seguramente será vamos que seguramente no que a la del fab no y el avión no me suba entonces capturo la es lo toco altitud y pongo aquí la altitud de frustrada entonces sigue sigo viendo en el single channel y recordad recordar que cuando yo capturo el glideslope desaparece el vnaf cuando calculo el burló que ha desaparecido el lnaf entonces ya él iba por el digamos por la señal del log no cuando yo calculo cuando yo capturo el glideslope ahora el avión va a ir según la señal que me está mirando desde tierra la es lo por lo tanto desaparece el vnaf y muy importante porque no se ha ganado la primera vez ni en la última en el momento que desaparece el vnaf se pone la ventanita de velocidad y poner la velocidad que lleva de manera que si llegando hasta aquí los diversos flas que he ido poniendo el vnaf me va actualizando la velocidad que corresponde de maniobra cada uno de los flaps recordad que si ya no voy en vnaf si ya estoy en el glideslope quien tiene que gestionar la velocidad adecuada a los flas que voy a ir poniendo velocidad de maniobra de flaps es de ser yo ok porque no será primera repito en que empezar a trabajar por flaps y verás y te darás cuenta de que me olvidado pues de actualizar yo la velocidad porque ya no lo va a hacer el vnaf entonces aquí estamos viendo ya hemos puesto la la decisión de la de a o la de h depende depende como que vamos a hacer una aproximación es cat 2 cat 2 ya está habla de alturas en radio altímetro ya no habla de de alturas de baro de barométricas de altitudes habla de alturas pues ya ha puesto la altura correspondiente a un avión tipo categoría de que es el 737 vale si mirar las cartas y veréis que aquí está puesto gea go around entonces también también aunque no se vea por aquí en la parte de del trust de la potencia se arma el go around de manera que si yo luego tengo que pulsar el go around estoy por debajo de dos mil etcétera etcétera ya se desencadena una serie de de digamos de de movimientos tanto en el tema de potencia de empuje como de los otros para elevar el pitch etcétera 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 pero ya se ve aquí que ya está armado preparado para yo os diría que hablando ya del del go around subió un vídeo donde de la misma forma en que en la hacíamos la digamos dividíamos la ils en sus fases en sus etcétera pues lo hacíamos lo mismo con la con la frustrada la dividimos en fases decíamos en cada momento que es que qué 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 configuración debería tener el avión hicimos hacíamos dos prácticas una yendo autoland que es la más sencillita porque él hace casi todo en otras íbamos pues sin autoland con un piloto automático recordad que si yo voy con un piloto automático con sólo uno haciendo un ls con sólo un piloto si yo le doy algo a run el piloto desaparece lo lo quita el autopilot lo quita es decir hoy con dos desde un punto de vista de gorro no voy con dos o voy con cero aunque lleve uno voy con cero y entonces si voy con un piloto automático al quedarte es desconectado pues tengo que hacer un poquito más de trabajo entonces yo os aconsejaría uno que los que no hayáis visto el vídeo lo lo miréis y dos probad probad cada semana porque es un tema es un tema es la cuarta fase de una de una aproximación el cuarto tramo que comentaba otra vez el tramo primario el intermedio el tramo final y el tramo frustrado entonces que lo practiquéis porque sobre todo el el si vais con un piloto para para tenerlo bastante bastante a mano entonces hasta aquí era lo común tanto si voy en con un piloto en el single pilot o dual autopilot entre uno y otro era lo común ahora bien nosotros ahora vamos a hacer el adendum digamos lo adicional si hemos pulsado el segundo botón del piloto automático el comand b y además hemos definido que vamos en con file file operational ok estos son los condicionantes que es lo que queremos y es lo que hemos hecho y entonces a una altura de 1500 digo altura porque estamos hablando de todo radio altímetro a una altura de 1500 inferior a una altura de 1500 se hace unas comprobaciones que veréis que los rombos si os fijáis parpadean entonces a su comprobación de si está dentro de los límites de 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 digamos del raya slope y del log el rorder etcétera hacer sus comprobaciones entonces si él decide que todo está bien es cuando arma el modo rollout modo roll y flare modo pitch y se ven en lo veremos ahora que se ven en planquito y visualiza se visualiza lan 3 a lo mejor en algún caso a lo largo de vas con lan 3 lan 3 lan 3 pum y te aparece lan 2 lan 2 quiere decir que él ha detectado algún algún error en alguno de sus sistemas pero no obstante es capaz de seguir haciendo autolan ok y muy importante si voy en autolan 2 pilotos automáticamente dos autopilot tendré un go around una frustrada con autopilot es decir él va a hacer muchísimo por mí simplemente yo si veis el vídeo lo que tengo que hacer es configurar el avión tren arriba y recogiendo flabes después de la altitud de de aceleración de la altura de la altura de la altura de aceleración y ya está tengo los dos pilotos encendidos hemos pasado ya estamos por debajo de 1500 grande lo hace 1400 o algo así él ya ha decidido que todo que todo va bien entonces mantiene los pilotos y entonces arma rollout y flare rollout es el que me va el que cuando aterrice va a mantener el avión en el eje de pista y flare es el que va a hacer que aterrice una vez ha pasado el umbral de pista pues las opresiones que hay que hacer para para que aterrice lo hará solo y aquí vemos el lan 3 entonces vamos a hacer esto que hemos visto de modo práctico va a ser una aproximación en la ilse zulu 24 izquierda de palma de mallorca digo esta porque es la que vimos también en el en los vídeos antes que estamos comentando y entonces por tener ya ya un esquema un esquema el mismo esquema no de la aproximación etcétera iremos un poco un poco rápido y ya está y luego cuando tenemos esta esta parte práctica pasaremos a lo que a lo que decíamos antes de de aproximaciones la a lo que viene 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 derivado porque estamos tratando el modo app ok bueno ya estamos en en cabina entonces vamos a ver la parte práctica como os comentaba lo que vamos a hacer es realizar la aproximación y él es zulu palma mallorca y él es zulu 24 izquierda esta es su representación el iaf es el board de my juliet vector estamos ya llegando a él a una milla y media y vamos a realizar la aproximación utilizando el botón app de aproximación como os comentaba en los vídeos anteriores lo que hacíamos era primero el board log y luego el app para el slide slot vamos a verlo ahora pues lo que hemos visto en la parte teórica con el botón app entonces antes de esto que es lo que habremos hecho en una fase anterior ya habremos hecho la checklist de dicen pues vamos a ver lo que lo que ya está puesto para luego no tenerlo que volver a repetir vamos y en la teníamos hay una que es auto break en diseño estoy haciendo la chica que la hemos hecho antes para entendernos auto break pues ya está puesto en dos los valores de la neta vref ya lo hemos puesto hemos decidido que vamos a con 40 ya lo hemos pulsado 40 ya está y aquí lo tenemos por lo tanto nos habló de 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 referencia a colocar aquí en el en el visor cuando vamos a realizar es más 5 146 151 minimum lo tendríamos que poner aquí que es vamos a ponernos en en 133 será ok hemos mirado la carta categoría 2 radio altímetro 133 ya está puesto y ya hemos hecho el el briefing de de aproximación por lo tanto ya lo tenemos y una de las cosas que también vamos a ver en la la checklist y lo vamos a enseñar ahora para no tener que estar moviendo la pantallita en su momento es lo el arranque en continuos en gestar continuos muy bien pues ya estamos ya estamos en la situación en que ya le vamos a dar a la a continuar entonces la idea que es lo que vimos en los otros vídeos es que este va a ser mi tramo de interceptación en rumbo de rumbo voy en rumbo de interceptación va a ser este y aquí por lo ideal es estar en en el flash 5 cuando cuando dominéis el tema seguramente igual esperaréis más tarde a tocar la velocidad pero bueno el estando operativo de boeing dice que yo en la parte final del rumbo de interceptación está en 5 para que se pueda capturar bien el lock y tal entonces yo a partir de aquí pues ya estoy en 2240 pues sería o bien reduciendo a vamos a hacerlo vamos a utilizar además el speed intervention y lo voy a poner para que veáis ya lo vemos a otra con la velocidad de maniobra de flaps bueno es que esto va lentito que era más 70 os acordáis velocidad de flaps 40 más 70 bueno entonces ya estaba puesto y en vez de hacer lo que lo haga lo benaf por lo en este caso lo estoy haciendo yo y nos estamos acercando al tramo al rumbo de interceptación ahora tendríamos que coger y como ya sabemos la no hay que esperar al tramo de interceptación rumbo de interceptación como ya sabemos cuál va a ser la pista nos lo han dicho etcétera no hay dudas de si son dos pistas o va a ser una pues vamos a a sintonizar lo el localizador que era 9 30 109 30 a ver si se deja 109 109 109 30 por aquí india papa alfa lima perfecto 30 bueno pues ahora ya tenemos esto tendríamos que poner aquí 238 que es el curso de voy a ponerlo mira vamos a hacer la prueba lo voy a poner en solo en uno tendría que poner en los dos ok y vamos a ver cómo él me lo va a poner automáticamente en ambos ya me estoy acercando voy a poner flaps uno he quitado el speed intervention por lo tanto el poner flaps uno no me lo va a llevar la velocidad me lo va a llevar la velocidad me la va a llevar el propio el propio enough aquí ya me lo está ya me la va buscando me la va a ir buscando disculpad que esto va más lento con el programa que tengo de grabación pues se nota que bien ya estoy en el tramo de en el rumbo voy a entrar en el rumbo de interceptación entonces además de ponerle el flap 5 ya le puedo poner pulsar el app automáticamente se me arma el port lock y se arma el via slow perfecto y como quiera autoland pues voy a pulsar el segundo botón del piloto automático el command b he puesto el flap 5 lo veis voy a ir a buscar ahora flap 5 lo que os he comentado antes habéis visto al pulsar el botón app en uno lo había puesto en el otro no lo había puesto veis que ya está puesto ok aunque lo correcto es ponerlo nosotros mismos entonces en el momento en que el bot lock que va a ser dentro de poco se capture donde capturaremos el bot lock acordáis se captura se hace activo me tengo que venir aquí aquí a pues a tocar el rumbo de pista ya tengo el port lock por lo tanto me vengo aquí el rumbo 238 ya estamos como 268 ahora entonces lo que vemos que ya está vivo estar vivo quiere decir flaps 15 tren abajo flaps 15 y activar armar speed brakes vale en este caso como ya está lo que decía ya está capturado el glide slope veis aquí la velocidad soy yo el que tengo que ir ya tocando la velocidad porque no lo va a hacer ok entonces ya he capturado el glide slope lo que tengo que hacer es ir ya poniendo los flaps que quiero de ya paso 25 y capturado el glide slope lo que decíamos capturo altitud de frustrada en este caso son 3000 aquí lo tengo ok por lo tanto ya estoy preparado si tengo que frustrar entonces la velocidad de referencia os acordáis que era 151 entonces voy bajando los flaps hasta ir a flaps 40 que es lo que yo quiero hago la hago la checklist de la ya estoy de la landing en game star switches continuos lo hemos visto es PayPay armado, está claro landing gear 3 verdes y abajo, y los flaps los que he decidido, 40 luz verde por lo tanto, landing checklist hecha y ha pasado ya ha pasado ya los 1500, se ha armado el rollout el flow, estamos estamos bien porque tenemos la velocidad de referencia era más 5, está bien puesta, tenemos el lock, tenemos el slide slope, tenemos el rumbo de pista, tenemos la frustrada, tenemos todo, por lo tanto esto ya va a aterrizar solo, ok, y si en este momento tenemos que frustrar, como tenemos los dos pilotos automáticos, pues haríamos el go around, pero autopilot, simplemente recoger recoger tren flaps 15, bueno, lo que hay en el video, para no repetirlo y aquí lo único que ya nos falta, iremos viendo cuando se activa el flare vamos a ver y aquí y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver a punto de vista ya he pasado a umbral flora activado y en cuanto toque tierra pues ya se activará el voy a poner el reverse y ya está bueno, entonces ya está no vamos a continuar más ya se para el avión, etc. pero ya habéis visto que ya está ha ido solo, ok entonces ahora volvemos y vamos a empezar con la o vamos a ver la parte del IAN bueno, volvemos con PowerPoint antes del IAN pero es muy buen ejemplo para introducirnos en el IAN y no sé si os ha pasado pero os puede pasar aproximación ILS, no me acuerdo en Bilbao, ok el IAF es Karma lo tenemos aquí y ya está, vamos a ver ya digo si no os ha pasado os puede pasar en cualquier momento entonces yo estoy fijaros estoy tocando Karma ya estoy a una milla y media por lo tanto estoy ya al final del tramo de interceptación perfecto ¿qué hago? pulso el botón APP approach fijaros que ha pasado se me arma Borlock perfecto y problema se arma Glide Path no Glide Slope ¿lo veis? G P dices bueno ¿qué es lo que ha pasado aquí? porque yo aquí lo que quiero ver es un Glide Slope y esto es una aproximación ILS repito no sé si os ha pasado pero os puede pasar en cualquier momento por ejemplo en este mismo que hemos visto en Mallorca que hemos puesto el APP cuando toca en el rumbo de interceptación no pasa nada no se ha puesto Glide Slope todo perfecto si lo hubiéramos hecho un poquitito antes un poco después del MyJulietVíctor por ejemplo que no es el momento pero supongamos que pulsas en ese momento te hubieras encontrado con esto mismo entonces ¿por qué ocurre? y aquí pero aquí no nos hemos adelantado es decir no es un tema que digas MyJulietVíctor lo pongo cuando lo tenía que poner a lo mejor 10 millas después no aquí estoy ya en el en el rumbo de interceptación está aquí ya por lo tanto aquí lo tengo que poner y me ha ocurrido esto entonces ¿cuál es la razón? la razón es esta la razón es esta que yo estoy a 23 millas entonces el boardlock lo ha capturado pero el Glide Slope aún no el Glide Slope lo captura 18 17 16 millas entonces él no lo captura no lo captura y ¿qué hace? se monta se monta su paz como lo tiene aquí como lo tienen aquí por representarlo ¿no? lo tiene dentro lo tiene el FMC lo tiene el FMS pues se lo monta dice no puedo capturar el Glide Slope me lo monto y voy a llevar la aproximación vertical la voy a llevar yo según los datos que tengo en el FMC no pasa nada porque coges y le vuelves a dar al el ENAF esperas a que esté a 18 millas o 17 millas le vuelves a hacer el mismo proceso APP y ya está y saldrá lo que toca ¿ok? pero esto sirve para lo he puesto aquí por dos cosas si os aparece que no os sorprenda a mí me sorprendió el primer día y que sepáis cuál es la razón y dos porque es un buen un buen ejemplo para introducirnos en lo que es una aproximación I a N esto en el fondo en el fondo el fondo es media de aproximación I a N porque él ha dicho no capto no soy capaz de captar el Gly Slope las señales que me vienen de tierra para seguir el path me lo voy a montar yo voy a montar el path lo voy a montar yo se llama Gly Path por lo tanto es una buena introducción para lo que es las aproximaciones I a N bueno las siglas como siempre es una navegación de aproximación integrada y la clave o la palabrita importante es esta integrada ¿qué permite el concepto de aproximación I a N? en Boeing se llama I a N y en Airbus tiene otro nombre pero el concepto es el mismo existe este mismo concepto es decir utilizando un procedimiento similar al ILS es decir el que conocen los pilotos el que están acostumbrados a ver en la pantalla con los símbolos etcétera y conceptualmente pues vamos a hacer aproximaciones que estén definidas en la base de datos del FMC el FMC el FMC por forma parte del FMC que estén definidas en la base de datos del FMC luego veremos qué quiere decir estar definidas entonces el FMC se va a montar un path horizontal y un path vertical para representarnoslo de una manera similar al ILS lógicamente no es lo mismo por esto por esto las aproximaciones IAN son aproximaciones NPA son aproximaciones de no precisión ¿ok? por lo tanto hay que seguir el protocolo de aproximaciones de no precisión hay un FAF hay un MAPT etcétera etcétera ¿vale? categoría 1 por ahora es categoría 1 sabéis que las categorías de las aproximaciones lo que nos dicen es en el fondo están diciendo que que rango visual de pista tienes para poderla hacerla y a medida que la categoría es superior 2, 3, etcétera quiere decir que las condiciones son más restrictivas es decir puedo utilizar con condiciones más difíciles de visibilidad ¿vale? entonces por ahora las aproximaciones de IAN son de no precisión y categoría 1 es decir que si hay el LAD para buscar la MDA la mínima de la altitud mínima de descenso etcétera nos hemos de fijar en los numeritos que salen para categoría 1 ok ¿qué necesito para hacer este tipo de aproximación? nada nada distinto de elegir por descontado una aproximación que permita que esté codificada dentro del FMC como aproximación IAN es decir que tenga ya lo veremos un RaiPath y ya está y entonces yo cuando pulse cuando pulse el botón APP el mismo que pulso para hacer ILS voy a tener un GlyPath y las indicaciones de desviación con respecto a este GlyPath como GSD y ILS y en vez de tener un BORLOCK y las desviaciones con respecto al BORLOCK tendré una cosa que se llama FAC el curso de aproximación final que va a ser el equivalente entre comillas o lo que yo voy a ver en el mismo sitio donde veía el BORLOCK por lo tanto voy a tener en vez de BORLOCK tendré el FAC en vez de Lies Lock tendré el GP el GlyPath y la diferencia fundamental y por eso es de no precision es que él se lo crea con el FMC y como sabe el avión dónde está en base a qué en base a los inputs que tiene y además en base ya entra entra también veréis que en algún tipo de aproximación entra también el RNP el ANP es decir el grado de exactitud que él tiene y que sabe que el avión en ese momento tiene etc. otros parámetros da igual entonces me aparece puedo hacer las aproximaciones IAN ¿cuáles son? ¿cuáles puedo yo utilizar? fijaros utilizar aproximaciones típicas NDB aproximaciones típicas BOR aproximaciones RNA GNS luego veremos estas son las de GPS entre comillas aproximaciones LOCK aproximaciones ILS donde el Gai Slope está OFF ¿qué es lo que hemos visto? ¿qué es lo que acabo de enseñar en el slide anterior? era una aproximación ILS en la que como estaba el Gai Slope estábamos lejos no lo ha capturado es como si yo hiciera una aproximación ILS con Gai Slope en OFF y habéis visto que se ha generado y ha cogido para el para el para el el path vertical se ha montado el GP que se lo ha hecho ¿vale? ¿veis? entonces estas empecemos por las tradicionales estas normalmente ¿qué hacíamos cuando empiezas cuando estás estudiando la IFR? por ejemplo la BOR por hablar de una cuando tienes una aproximación BOR sintonizabas el BOR en la radio en el NAV y vas a capturar el radio al inbound de esa aproximación bueno ya estaba cuando estás en el 737 en el 737 no haces la aproximación BOR de esta manera no vas a a sintonizar el BOR ni nada es decir tienes algo que es más exacto que tiene una precisión mayor que se llama el NAV y el NAV entonces cuando tú tienes una aproximación BOR lo que haces es mantienes el el NAV mantienes el el NAV y él te lleva a pista entonces lo que ocurre es que antes del MAPT etcétera bueno las historias de las aproximaciones de no precisión entonces tienes ha subido un nivel en cuanto a en cuanto a grado de exactitud no tiene nada que ver un el NAV con un BOR en cuanto a exactitud etcétera ¿vale? entonces ¿qué es lo que me permite el IAN? un pasito más un pasito más es decir en vez de ir con aproximación es decir aproximación BOR en vez de ir haciendo una aproximación el NAV u VNAV con el botón APP voy a hacer una aproximación IAN que en el fondo él va a seguir ese LNAV LVNAV pero me va a dar a mí unas referencias similares al ILS que me van a hacer que yo aterrice de una forma más segura internamente él también va a tener unos criterios de exactitud con el RNP y el ANP etcétera pero bueno en términos generales esto no se trata de hacer haré un vídeo es proceso para aproximaciones IAN y ya veréis sobre todo con estas lo que os decía en la página 539 del FCT lo han nombrado multitud de veces este dice yendo rápido dice aunque para aproximaciones no ILS no ILS se puede seguir utilizando el NNAV y el VNAV hay que utilizar el IAN utilizar el IAN en lugar T porque nos da todos estos unos procedimientos estándar tipo ILS te dan alertas que no la tienes cuando vas con el NNAV u VNAV ahí pone el NNAV u VNAV y se acabó no hay ninguna historia y entonces te da toda una serie de ventajas que además que no son que implican que no tienes que aprender nada nuevo porque es modo ILS entonces te dicen que pases a ese nuevo a ese nuevo nivel de precisión aproximaciones IAN ok vamos a ver que tendríamos que hacer con la tradicional del BOR luego veremos las nuevas que son las más entretenidas la aproximación BOR ya os he dicho sin IAN si no tengo IAN cuando tengo IAN cuando el nivel del release del FMC es 10.5 en adelante como nosotros y nosotros es 18 pues tengo IAN ok entonces como hemos dicho si yo no tenía IAN tenía una aproximación BOR como lo hacía con LNAV u VNAV hacía una aproximación LNAV u VNAV que perdonad que insista os vais al manual y veréis el diagrama de aproximación UNAV LNAV ok vale pero yo no tengo IAN la opción de hacerla IAN entonces elijo BOR a la 06 izquierda por ejemplo y en LEGS me aparece esto ¿por qué sé que puedo hacer una aproximación IAN? por esto por esto es decir él ya tiene programado dentro del FMC un GLYPATH y por lo tanto a partir de ahí yo sé que esta aproximación la puedo hacer tipo IAN cuando yo pulso la APP esta es la no es la anterior la anterior es la 2,4 izquierda y esta 0,6 izquierda pero de igual Mike, Juliet, Víctor aquí giro y aquí ya entro ella es el curso de la pista estoy aquí entonces este es el rumbo de interceptación ok pues estoy en el rumbo de interceptación he pulsado APP y me sale esto lo que hemos dicho antes para el modo ROLL va a llevar el curso de aproximación final y para el modo PITCH va a llevar el GLYPATH repito que todo esto lo tiene él creado se lo ha creado internamente ok veis que aparecen los rombitos en este caso son fantasmas los blancos lo llaman fantasma porque aún no está no está el color magenta etc vale y lo más importante aquí que antes hemos visto que ponía el nombre del localizador pues aquí siempre hace la referencia de quién va a ser el que me va a generar esa aproximación era el ILS pues salía el nombre del localizador del ILS estamos hablando de aproximaciones IAN pues aquí me dice que va a ser para es labor 06 como 058 y que se lo monta él o sea que aquí de alguna forma lo está diciendo vas a hacer una aproximación IAN y hasta ahora aquí nunca lo hemos dicho pero aquí las letritas que hay aquí siempre indican qué sistemas se está utilizando para definir esto no es el ILS esto es cuán cerca estoy del LNAF o cuán cerca estoy del VNAF ok entonces aquí lo que me dice es qué fuentes se están utilizando para tener estos rombitos que me dicen cuán cerca estoy o no del tramo del paso horizontal o del paso vertical ok vale por lo tanto y hago un paréntesis veréis y luego en aproximaciones de RNAF GNSS que hay primero hay pocos vídeos en YouTube y algunos verdaderamente erróneos entonces hay hay algunos que están diciendo aproximación IAN y la están haciendo están haciendo una aproximación el ENAF o VNAF tal cual tal cual hay otros que están haciendo una aproximación IAN y resulta que sintonizan el ILS que esto no hay que hacerlo nunca es más luego lo comentaremos etc resumen ir con cuidado con los vídeos que hay en YouTube porque hay pocos y de esos pocos algunos totalmente erróneos y lo que está claro es que como digamos prueba de algodón cuando estoy haciendo una aproximación IAN la prueba es esta es decir yo me estoy moviendo y aquí me lo indica quienes son las fuentes para el FAC y el CLIPATH entonces ya está cerca está cerca de coger el curso ha capturado lo que antes era el BURLOK entre comillas ha capturado el curso de aproximación final a partir del single channel lógicamente esto va a estar toda la vida single channel porque es modo 1 autopilot 1 no puede haber autolance en duda y fijaros en la parte del rol del modo rol ya está diciendo que para medir que va a empezar a medir mi desviación con el FAC ¿ok? ¿lo veis? es decir la fuente para medir la desviación en el central va a ser el curso de aproximación final el que él tiene grabado dentro ¿ok? bueno el que tiene calculado dentro y lógicamente fijaros fijaros que sencillez yo aquí ya voy con con flap 5 que es lo que me toca ahí es lo que me toca cuando estoy ya en el rumbo de interceptación etc o sea exactamente como si estuviera el formato como si estuviera hablando de ILS por lo tanto es una facilidad tremenda ¿no? cuando captura el playpath fijaros ya yo venía por aquí pum 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 ya estoy en curso de pista ya captura el playpath aquí lo tengo sigue sin channel por descontado captura el playpath pues tendría que coger y poner la altitud de frustrada la MA etc lo de siempre igual que en el ILS entonces fijaros que aquí ya esto ya ha cambiado y en vez de poner FAC barra G barra P pues ya directamente dice LFMS LFMS entre comillas es LFMC para entendernos no es LFMC es el primary management system y el otro es el primary management computer que es un elemento de pero para entendernos ya lo está controlando él ¿veis? entonces esto es la típica la típica letritas que salen si estás con el IAN puede salir alguna otra es decir puede ser que a lo mejor como hemos visto antes yo aquí estoy utilizando el lock y tenga keyboard lock y aquí tenga GP como el error no el error no lo que nos ha ocurrido antes cuando estábamos en la aproximación de BigLaw ¿ok? entonces pero bueno en general para notar en detalles esta es la la figura la foto de una aproximación IAN típica ¿qué haré? ¿en qué se diferencia? no se diferencia en nada porque cuando yo hacía una aproximación ILS single autopilot llegaba un momento en que cuando estaba antes de la de la de la de la de la cogía y quitaba el piloto automático que le quitaba el autothrottle etcétera y tal aquí por lo que recomiendan es esto como la unidad de medida es una aproximación de no precisión la unidad es la mdh la mda la mínima la altitud mínima de descenso pues cuando llegue a la altitud mínima de descenso cojo y quito el piloto automático quito el autothrottle y aterrizo normal como una como una aproximación de precisión o como hacía antes de las no precisión la elenaf y la ovenaf ¿vale? por lo tanto hasta ahí a partir de ese punto normal como todas pero antes he podido tener estas guías similares al ILS que no me implican un conocimiento nuevo que tenga que tener sino simplemente saber que aproximaciones pueden hacer uso de este concepto IAN y ya está así de sencillito ¿ok? repito cuidado en YouTube con lo que veáis bueno ahora viene una cosa entretenida entretenida porque la verdad es que es es apasionante pero muy difícil para los que no difícil me incluyo para los que no estamos metidos en este en este mundo de vale hemos dicho que podíamos aplicar aproximaciones IAN también podrían ser hemos dicho aproximaciones GNSS entonces GNSS igual a para entendernos GPS no es así sistema por satélites de navegación global ok este sistema los americanos tienen uno que se llaman GPS los europeos tenemos otro los rusos tienen otro los chinos tienen otro etc vale entonces GNSS es el sistema de navegación global por satélites y luego lo que pasa es que siempre decimos GPS como la aspirina GPS bueno pues el GPS o el europeo o el ruso lo que sea ok vale entonces empezaréis que se están utilizando para todas las fases de vuelo desde el despegue el crucero descenso descenso y luego ya la aproximación entonces vamos a ver y es una introducción muy básica muy básica muy básica pero como hemos visto que estaban algunas de ellas están como IAN que pueden ser voladas como IAN pues aprovechando que pues vamos a ver pero muy muy ligeramente y pienso hacer un vídeo dedicado exclusivamente a ello entonces ahora veréis que empezáis a ver aproximaciones que están basadas en satélites y veréis ya siglas raras rarísimas y más raras aún que además es muy complicado muy complicado porque a veces hasta la misma sigla sirve para dos conceptos distintos los americanos además tienen uno los europeos bueno resumen cuando yo me aclare cuando esto casi casi al final lo haré entonces veréis que hay aproximaciones tipo RNAV paréntesis GNSS otras que ponen S-BAS vamos a pronunciarlo tal cual se escribe y otras son las 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 ¿qué tiene esto que ver qué es y tal concepto básico concepto básico entonces entenderéis yo creo entenderéis todo el por sí el GPS si no hacemos nada con los elementos que llevas a bordo es capaz de tener una exactitud X con esa exactitud X se pueden hacer ciertos vuelos que requieran esa exactitud por ejemplo si no tocamos nada yo puedo hacer aproximaciones de lo que estamos hablando podemos hacer aproximaciones de no precisión ¿ok? porque es capaz de hay toda una serie de parámetros que te dicen pues de disponibilidad da igual luego lo veremos navegación PPN luego lo veremos en otro momento en otro vídeo entonces me permitirán hacer navegaciones aproximaciones de no precisión basadas en GPS y estas estas las puede realizar con el método IAN ok siguiendo con aproximaciones que son GPS veis unas que ponen un apellido S-BAS y otra que pone un apellido G-BAS entonces sistema de aumentación este palabra no es mío es el oficial aumentación es una traducción muy 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 literal del inglés pero ya digo es la oficial no es la mía sistema de aumentación basado en satélite sistema de aumentación basado en tierra entonces ¿qué es esto? esto es a lo que es una a lo que es la señal normal del GPS con unos elementos que son unos satélites adicionales puestos por ahí arriba o bien con unos elementos puestos en tierra se entre comillas no se rectifica se detecta qué error está se transmite al avión el error con el que está llegando la señal de GPS y el avión con los equipos que tiene dentro repito con los equipos que tiene dentro tiene que estar equipado y certificado para esto y para esto hace sus cálculos y entonces obtiene una precisión mucho mayor que la que originalmente le ha dado el GPS ¿qué quiere decir? ¿qué es el futuro? con esto o con esto o con esto esto está más implantado y ahora os comentaré por qué porque es más fácil esto está ya bastante implantado en España tenemos Málaga lo que hacen es permitir aproximaciones ya en este momento de precisión de precisión categoría 1 el objetivo final es que sean pues categoría hasta la última hasta la 3 con Autoland es decir en los aeropuertos tienes que tener el término de climatología te ha de permitir que aterrizze aunque no se vea casi nada ¿no? entonces están como o bien como respaldo estos sistemas a unos sistemas de ILS que te permiten categoría 2 3 etcétera o bien en aeropuertos que no tenían este tipo de pues se ha implantado porque es muchísimo más barato esto ya lo habrá etcétera de implementar entonces hoy en día el futuro son estos dos sistemas el objetivo de estos dos sistemas sea o por una constelación adicional de satélites que bueno vale entramos en detalle que empiezan por W y tal es un área amplia de tal que cubren generalmente a un nivel de continente o región y que o bien unos sistemas que se ponen en tierra o sea que son muy 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 básicos y que permiten hasta varias pistas de un aeropuerto o por todo este cercano bueno tremendo no tiene no tiene el inconveniente del ILS que cada pista tiene que tener su localizador etcétera todos los problemas que hay de ajuste etcétera pues tenemos ya estas entonces volviendo a lo que nos interesa estas que no sean que no sean de este tipo y de este tipo teóricamente los podemos volar con el IAN las que sean de este tipo y este tipo teóricamente no las podemos volar con nuestros 3737 otra cosa es que lo intentemos y al final pues nos salga parecido a este pero entonces no lo podemos hacer vamos a ver aquí en nuestro país ya lo veis ya que por ejemplo en Almería tenéis estas la RENAV para la 25 GNSS en Santander tenéis tanto para una como para otra la RENAV GNSS ok entonces os lo adelanto la diferencia que hay entre una y otra y ahora lo veremos es que la I la Y la Yankee es una aproximación GNSS que no es que no es S-BAS ni G-BAS por lo tanto la puedo navegar I-A-N y la ZULU es una aproximación GNSS que es S-BAS por lo tanto teóricamente no la podría volar con I-A-N aunque otra cosa es lo que yo haga con el simulador qué forma tienen pues esta veis la de Santander la Yankee veis que aquí no pone nada de S-BAS ni G-BAS ni nada y ya veis que están hablando en terminología de no precisión FAF MAPT pues bueno os diría que vayáis algún día si tenéis ganas y hagáis esta aproximación de la forma que hemos dicho se elige la aproximación y cuando estás ya entrando en el rumbo de interceptación sin sintonizar nada sobre todo sobre todo no se os ocurra sintonizar el I-LS aunque por aquí haya un I-LS es más dicen lo digo para que no para enfatizar el tema si hay un I-LS en esta pista es decir esto es un backup una programación de respaldo a un I-LS sintoniza un BOR ya ni sintonices otro I-LS que esté por allá nada sintoniza un BOR tan taxactivo como esto para que no pueda haber ningún tipo de error porque una aproximación I-A-N por eso es integrada si detecta que tiene una señal de Glyde Slow te va a hacer la I-LS va a hacer la aproximación I-LS vale punto cierro paréntesis entonces en esta forma la podéis probar porque simplemente teniendo en cuenta que estáis haciendo una aproximación de no precisión vale esta es la Yankee si vais a vamos a la Zulu aparece aquí ya una cosita distinta primero ya no habla de FAP aproximación de no precisión habla de FAP aproximación de precisión tampoco hemos visto ahí las altitudes y tal para no olvidar el tema vale pero fijaros que empieza a ocurrir que pone aquí S-B-A-S requerido ok veis es una aproximación RNAF GNSS pero que requiere un equipo a bordo que se conecte con S Satellite Bayset que se conecte con S redes satélites adicionales para aumentar su exactitud y como se navega que no lo tenemos en vez de poner un ILS una frecuencia de un ILS se pone un canal ok se pone un canal un número de canal que no lo tenemos repito ahora bien si esta la queréis volar como si fuera IAN pero no es no G-BAS G-BAS Yankee Málaga es la primera que se hizo en España y en Europa fue uno de los pilotos esta es lo mismo es un sistema de aumentación en la palabra sistema de aumentación pero en vez de la exactitud obtenerla por una red de satélites adicionales la obtiene por unos equipos que están puestos en el propio aeropuerto ok Ground Based basados en tierra entonces son equipos que sirven para varias pistas para varias cabeceras bueno estupendo vale y entonces este G-BAS hablarlo como G-BAS lo mismo tiene se sintoniza con un canal y por descontado es una aproximación de precisión porque veis que ya estamos hablando de FAP de FAP y y ya está entonces como os he comentado este es el futuro y en tema de aproximación porque todos estos sistemas lógicamente también se están llevando a las otras etapas del vuelo de crucero de despegue sobre todo del take off pues ya están en categoría ILS equivale precisión categoría 1 ok documentación mucha como siempre como siempre el capítulo 4 del volumen 2 del FCOM pues como siempre en el capítulo en el volumen 1 del FCOM pues ya tenemos las digamos los callouts todo y como IAN como IAN dentro de los manuales está tocado el tema aquí y aquí entonces resumiendo y volviendo al principio modo APP pues el modo APP en aproximación ILS la sabemos la conocemos es la que más estamos practicando y repito hay dos tres tres vídeos porque para mí la frustrada es parte de ILS tenemos tres vídeos durante tres horas y pico pues se desmenuzan por lo tanto no hay más que hablar ok y luego lo que hemos visto que para mí era yo creo que le ha dado un poco de valor añadido a este y que viene de la mano del modo APP ha sido estas estas aproximaciones IAN que la verdad es que habréis oído casi nada de ellas que están ahí poquitos vídeos en YouTube y ya está y entonces el futuro o que oye o que está puesto hoy en día quizá en España en poco sitio pero tú te miras un poquito de documentación de estos sistemas de aumentación hace muchas las palabras de aumentación en Estados Unidos está lleno y en Europa está según qué partes muy lleno entonces es un tema que a lo mejor quizá no lo puedes no lo puedes volar con el 737 está claro pero pero bueno como curiosidad pues yo creía que valía la pena y ya está bueno pues el siguiente vídeo estoy pensando si hacer o no el LNAV o mejor dicho me he expresado mal ahora el LNAV voy a ver el LNAV es muy cortito es decir ya hemos terminado por orden ya hemos terminado los modos pitch ya están todos cubiertos solo faltan los modos roll los modos roll es el hidden que vamos a hablar del hidden el borlock que vamos a hablar del borlock que ya no hayamos hablado y el modo LNAV el modo LNAV es bastante sencillito tiene algún algún tema de cuándo lo puedo coger no lo puedo capturar etcétera es sencillito entonces si encuentro algún tema ligado con él que sea así un poco que le dé valor añadido bien y si no pues a lo mejor hago un vídeo de 10 minutos o a lo mejor igual ni hace falta para lo que lo haces y luego pues tengo pendientes los otros vídeos que hemos estado hablando yo entraría ahora en el siguiente en el take off es decir todo el tema de cómo despego de acuerdo al procedimiento de atenaciones de ruido LNAVP que es un tema que tampoco está mucho por ahí por YouTube yo creo que es un tema que es poco conocido pero que es un tema que hay que que está en os vais a la descripción de os lo adelanto es la descripción de los aeropuertos de Madrid y Barcelona en la en la en la carta en la que describe el aeropuerto las pistas etcétera etcétera para nombrar NADP el tema de atenuación de ruidos que hay que contemplar y unos parámetros unas alturas etcétera entonces el siguiente vídeo después o del ENAF o el siguiente pues será este muy bien pues hasta la próxima entonces chao